Estuve dos meses y medio afuera, estuve acompañando a seleccionar argentinos de rugby, a los Pumas. Gran aplauso, Che. Le mando un gran saludo a todos. Gran laburo del Nutri, eh. No, laburo de ellos, nosotros acompañamos, viste, los jugadores terminan materializando. Es que el jugador termina materializando todo ese acompañamiento nuestro, porque dejan todo realmente en la cancha, todo, todo, todo. Sos clave, la alimentación es clave. Y la alimentación es algo clave, es real eso. La alimentación, antes se le decía que la nutrición era como la pata invisible del mundo deportivo. Sí. Y hoy ya no es más invisible, hoy ya se sabe que si viaja un equipo deportivo, viaja con Nutri, y algunos equipos viajan con nutricionista y viajan también con Chef. Ahí estoy mostrando, mirá, alguna imagen, ahí van pasando imágenes de lo que era, por ejemplo, un buffet de uno de los hoteles. Tenemos, por ejemplo, ahí, fíjate, platos calientes, entradas, proteínas, tenemos pollo, tenemos omelette, tenemos fideos, pastas. Todo eso son grabaciones mías de todo lo que es, mirá lo que es una, por ejemplo, ahí tenemos un snack de una tarde, donde tenemos variedad de frutas, variedad de vegetales. Tenemos, allá hay mucho en Francia, estuvimos en Francia mucho tiempo, mucha baguette, mucho pan, mucho wrap, o sea... ¿Qué onda? ¿El deportista come mucho pan? Bueno, ahí está. En realidad, ahí yo tengo muchas peleas con los chicos, porque por lo general en almuerzos y cenas tratamos, allá en Francia, hay que hacer un paréntesis, porque la baguette, cada hotel cocina su pan. Y la baguette es una cosa de loco. Y la baguette allá es una cosa de loco. Entonces, por lo general, al jugador le gusta acompañar con pan sus comidas. Yo trato de, teniendo tanta variedad de comida, trato de que respeten más la comida y luego vayan por el pan. Ok. Así que me peleo un poquito con los jugadores a veces, porque dicen, che, habilita el pan, Sibori, botón, empiezan a gritar. Y le digo, bueno, dejemos el pan para desayuno y merienda. Decís que te hace querer, Sibori, porque si te peleas con los jugadores, ¿sabes qué? Sí, sí. Un abrazo odioso y agarrate, Catalina. Así es, muchos jugadores me piden el pan. Mira, te cuento un poco de qué está formado un, así, en rasgos generales, lógicamente, no tenemos todo lo que tiene la gastronomía hotelera, pero sí tenemos una mesa representativa. Por lo general, los jugadores tienen un bufeto, salad bar, todos los hoteles que voy, planteamos que tengan gran cantidad y variedad de vegetales y de, lógicamente, frutas también. Entonces vas a encontrar todo. Es una exigencia, concretamente. Es una exigencia realmente. Y ahí es lo que la confusión de la gente dice, che, los jugadores de rugby, por ejemplo, comen mucho. En realidad vos ves que si vas a servir, se sirven platos y se sirven platos, así como ves este plato de pinaca acá, se sirven platos y son montañas. Pero la realidad es que la mayor parte de esa montaña es mucha ensalada. O sea, le meten mucho al vegetal. Le meten mucho al vegetal, mucho a la ensalada. Pensá que todo lo que tiene que ver con los golpes, los moretones, las heridas, todo eso, necesitas un montón de vitaminas y minerales que trabajan en la reconstrucción. Nosotros decimos en deporte el recovery, la recuperación. Entonces todo lo que es color, siempre vas a ver que comen mucho por una cuestión de recuperación. Diego, te hago una consulta acá, que es paralela a todo esto. Sí. ¿Cuánto, vos nos pesás todo el tiempo, cuánto pierden en un partido de rugby de esas características que son de altísimo rendimiento? Un jugador de 100 kilos puede perder 2 kilos en un partido. O sea, puede entrar un partido con 100 kilos y salir del partido con 98. Por más que se hidrató, tomó un hombre del dedo. Por más que se hidrató, hemos tenido pérdidas de 2 kilos de peso empezando un partido y terminando un partido, porque es una de las funciones de nutrición, es llevar la balancita y pesar antes y después. Y tienen que recuperarlo, ¿no? Los kilos que hay que recuperarlo inmediatamente después, por eso se hacen licuados, se hacen un montón, se dan bebidas. Y acá lo importante, por ejemplo, mucho es lo que tiene que ver con los verdes. Hay mucha importancia a los frutos rojos, le damos después a los partidos. ¿Por qué? El fruto rojo es uno de los nutrientes que se utiliza mucho como antiinflamatorio. La cúrcuma, el curry, todos esos alimentos también son muy antiinflamatorios. El omega 3 se suele dar, allá comiamos mucho pescado, pescado con graso, oliva, palta, todo eso es muy antiinflamatorio. Para cualquier deportista, bajalo a tu casa, salís a hacer una actividad física, tenés mucho estrés físico. Bueno, lo antiinflamatorio, frutos rojos, todo lo que tiene que ver con aceite de oliva, con palta, la cúrcuma es muy antiinflamatorio. Y después variedad de colores. En el salad bar vas a encontrar de todo. El salad bar siempre se acompaña por semillas, frutos secos, esto está a disposición todo el día. Esto es importante, ¿no? Los frutos secos hay una mesita que tienen siempre frutos secos, semillas, un montón de cosas. Y una heladera con una variedad de yogures. Yogures con probióticos, yogur natural se utiliza mucho porque es un montón, aumenta las defensas. Tiempos largos de un mes, un mes y medio afuera, por lo general hay mucha gente que cae a nivel inmunológico. Te enfermás enseguida, hay mucho estrés, el bocho, el estrés. Entonces se usa mucho el yogur natural y la combinación con frutos secos en una heladera. Siempre se tiene yogures y siempre se tiene frutos secos, semillas, todo eso. ¿Son cuatro comidas o seis? Se hace desayuno, almuerzo, un snack a la tarde y una cena, por lo general. Y después hay unas mesitas que armo yo, que es cuando se entrena, apenas terminan de entrenar, hay una mesita que tengo budines, fruta, banana. ¿Haben visto alguna ahí? Una fotito ahí dando vuelta de una mesita. Que recuperen rápido, el entrenamiento es bravo también. Claro, yo voy con todo. Es más, a veces cuando estamos en un estadio y no tenemos la mesita, agarro los coolers de agua y armo todos los snacks arriba de ese cooler, le pongo una toalla arriba y armo todo porque esa comida inmediatamente después, ahí está, mirá, ahí estás viendo, ese por ejemplo es la mesa del vestuario, fijate eso, después de una victoria. Y en mi cumpleaños ahí estaba ahí armando una mesita con un montón de bebidas, ahí justamente esos jugos tenían, hay uno ahí que tiene pimienta, ese tiene pimienta, tiene frutos rojos, tiene cúrcuma. Todo eso antiinflamatorio. Antiinflamatorio, estamos viendo un salad bar tradicional, en los salad bar siempre tenemos opciones de proteínas frías como pollo, como huevo, como legumbres, como atún, ahí tenemos una variedad de frutas que es importante, mirá, tenemos muchos frutos rojos, frambuesa, moras, en Europa hay más variedad de esos frutos rojos que por ahí en Argentina no tenemos tanta disponibilidad en distintas zonas más que en el sur, allá se usa mucho, se suele consumir y ahí está esa es mi mesita, mirá, esa es mi mesita que yo suelo armar, ahí está el corcho y ahí tenemos por ejemplo las compotas, el Formage Blanc que es una especie de yogur muy característico de Francia, ahí me dijeron que probaste, es un yogur muy cremoso y muy rico, ahí tenemos también opciones de meriendas, de snacks, así que fijate, son muy disciplinados, ¿no? Porque yo los veo enormes, ¿viste? Recién me decía, Vivero se me preguntaba lo mismo, uno dice, pará, con ese porte y toda esa actividad física, ¿y cómo hace para no morfarte todo lo que tenés acá? Son grandotes de naturaleza, o sea, es la selección natural del deporte, ya se seleccionan jugadores grandes, pensá que tu estructura ósea, ponele vos, así como estaba viendo yo, podemos tener 10 kilos, o podés tener 9 kilos y medio, casi 10 de hueso, 10 kilos de tu cuerpo, 9 kilos y medio pueden ser hueso, tenemos jugadores que tienen 14 kilos de hueso, o sea, son tipos estructuralmente grandotes y que después son muy disciplinados con la comida, que son muy magros, no tienen materia grasa porque cuando vos tenés hambre caés, cuando vos tenés hambre caés, no, no pasa nada, vos también sos un tipo disciplinado por momentos, momentos, tenés unas fluctuaciones, tenés unas fluctuaciones, entonces vos llegás con mucha hambre y de repente atacás una pasta, ellos llegan con mucha hambre y siguen respetando su ensalada, son muy disciplinados, no atacan, muy disciplinados, tenemos otro sector dentro de esa mesa que son las entradas, siempre vas a ver un rillo con distintas cosas y una va a hacer entradas que son vegetales calientes. Te tiró el rillo, eh. El rillo son esas bandejitas que ves donde se conserva la comida. Sí, que se abren, viste, que se abren. Una siempre tiene entradas, que son tartas, que son vegetales cocidos, jugo, que en Francia se comía mucho ratatouille, que son esos vegetales salteaditos con oligo que salen, no sé cómo lo salen, pero salen espectaculares. Generalmente se hacen al horno, es como que se ponen todos juntitos y se hacen al horno. Una maravilla. Tenés zucchini, tenés zanahoria, perdón, zanahoria no, tenés berenjena, tenés tomate. Tenés de todo. Quedan muy bien. Salad bar. En el salad bar tenés frutos secos, semillas, tenés aceite de oliva, tenés entradas, después tenemos bien dividido dos opciones de carbohidratos, que por lo general puede ser arroz, lo vas a ver en ese sector. ¿Son importantes los carbohidratos? Bueno, ahí está. Vos tenés 60, yo estábamos con 35 jugadores, entonces cada uno tiene necesidades diferentes. Vos no podés estar, hay una confusión que se cree que cada uno tiene su dieta particular. No, vos tenés una mesa general y cada uno en base a su desgaste durante esos días, porque vos tenés por ahí 15 jugadores que juegan todos los partidos y tenés 10 que están yendo al gimnasio y todo y por ahí no les toca entrar a un partido, entonces están más enteros. Entonces por eso los jugadores tienen que comer más ensalada y más proteínas y los que tienen más desgaste van más por los carbohidratos. Ellos están súper educados, entonces ya saben cómo armar su plato. Pero vos tenés el registro de cada uno. Yo tengo el registro de cada uno y yo los peso. Todos los días tenemos una forma de ver su peso. Ellos suben todo su día su peso en una aplicación. Nosotros recibimos esa aplicación que se llama Wellness. Entonces vemos si están con dolorido, si durmieron bien, si están más arriba en peso, si están más abajo en peso. Y en base a eso uno va y los busca y les dice, che, estás cayendo mucho con el peso. Cargá más carbohidratos hoy. Entonces uno va recomendando y acompañando. El jugador siempre te viene a buscar y te dice, che, me está pasando. Y uno asesora. Y después tenemos la sección de proteínas. Tenemos siempre dos opciones de proteínas. Una suele ser carne roja, la otra pollo, pescado. Y muchas veces también se da como proteína alguna fuente de legumbres, quinoa, cebada. Se usa mucha variedad de comida. Entonces dos de proteína, dos de carbohidratos, uno de entradas y un salad bar muy completo. Y entre todo esto se van armando platos. Postres. Siempre hay fruta. A veces se da gelatinas porque es una buena dosificación también. Esa se la llevé yo. Esa se la llevé yo, pero... Dale, esta te la llevé yo. Escuchá, vos pensá que a veces hay helado. ¿Qué es? Gelatina. La fin de semana a veces pongo helado y los jugadores no lo comen. Lo comen más nosotros el staff. ¿Por disciplina? Por disciplina. Entonces terminan comiendo algo dulce como puede ser gelatina, como puede ser yogures. Tienen una... Tienes focados que están que vuelven. Exactamente. Son disciplinados porque saben que esto es rendimiento. Esto se traduce luego en rendimiento. Así que acá tenemos una ejemplificación de más o menos lo que fue la alimentación de... O lo que puede ser la alimentación de un equipo a ese nivel. Es espectacular. Sí. Esto que tengo acá, que son unos alcauciles, ¿es solamente para hermosear la mesa o...? No, no. Hay de todo. Hay de todo. Quiero destacar algo, ¿eh? No, no. Alcauciles porque, no sé, te mejoran los tobillos. No, no, no. Acá por lo general, la complementariedad de todo esto es lo que termina dando un resultado. Bien, bien. Y te tengo que decir algo y te tengo que destacar algo. Este año me tocó viajar mucho con los pumas. Hemos ido a Inglaterra, hemos ido a Francia, a Escocia, a Gales, a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a Australia. Y la variedad de alimentos que tenemos nosotros en Argentina, le pasamos el trapo a casi todos los países. ¿Sabés qué es una notición el que estás tirando, loco? Porque está yendo a un país con una cultura gastronómica de las más grosas del mundo, ¿viste? En Francia, en cualquier casa se cocina increíble. Hay gran variedad en la Argentina. Sí, se cocina, es verdad, se cocina, tiene una gastronomía muy buena en Francia, pero no tiene la materia prima que tenemos nosotros y la variedad, la estacionalidad, la variedad de estaciones que tenemos, que conseguimos todo en todo momento. Proveemos de muchos de nuestros alimentos a esos países. Y en otros lugares, yo te digo, porque mando los menú a todos los países y me dicen, no, esto no tenemos, esto no tenemos, esto no tenemos. Y cuando voy a hoteles acá en Argentina, en Mendoza, me ha tocado Jujuy, Salta, Santiago, me dicen, tenemos todo. Entonces, eso hay que destacar lo de Argentina, un país que tiene toda una variedad y una producción de alimentos que es difícil encontrar en otros países. Así que, bueno, un saludo a todos los chicos que están viendo, me están mandando mensajitos. ¿Me están mandando saludos? Sí, ahí están mandando un mensajón. Así que les mando un saludo a todos y a todo el staff también, que es el que trabajó alrededor, que seguramente después lo van a ver. Un gran aplauso para Diego, que ha vuelto y es nuestro representante mundialista. Grosso, humilde, laburador. Y los tipos lo contratan para manejar justamente la nutrición de semejantes nenitos. Gracias. Porque hay que estar, ¿eh? Gran representante de cocineros argentinos en el mundo. Bueno, me arrogan a comer dulce ahora, che. Y bueno, vení. ¿Sí? ¿Vamos a hacer una tarta? Bueno, vamos, dale. ¿Qué es lo de Gales? ¿Qué es lo de Gales? ¿Cómo?